Magnifica, anima mea dominum, Ere exulta de espíritus meus, In meos salutari meus, Cui ares vexit humilitate mansile sue, Ex enim ex hoc, beata medit sent omnes generationes, Cui ares vexit me magna qui potensis, Et santum nomine ius, Et misericordiae ius aprogenie in progenies, Timentibus seum, Tensi potencia mimbra qui ius suu, Dispersi superbosmente corrisui, Depo sui potente estes sedes, Ere exaltavit humilitate, Ere exulta de espíritus meus, 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 Amén. Acto de adoración a Jesús crucificado en la Divina Voluntad. Amor mío, en tu voluntad encuentro a todas las generaciones y yo a nombre de toda la familia humana te adoro, te beso y te reparo por todos. Doy a todos tus llagas santísimas y tu preciosísima sangre para que todos encuentren la salvación. Y si las almas perdidas ya no pueden aprovechar tu santísima sangre, ni tampoco amarte, la hago mía para hacer yo lo que ellos deberían haber hecho. No quiero que tu amor quede defraudado en nada de parte de las criaturas. Quiero por todos suplir, prepararte, amarte, tanto desde el primero como hasta el último hombre. Muy buenos días mis queridos hermanos. Bienvenidos a este día primero de nuestro retiro cuaresmal de 40 días con las horas de la pasión, damos la bienvenida a todas las personas nuevas y nos alegra mucho que nos podamos por la gracia de Dios congregar en esta mañana día miércoles de ceniza. Vamos a dar una plática sobre el valor y los efectos de meditar en las ondas de la pasión. Es una plática muy importante que ojalá puedan ustedes compartirla a otros hermanos que no tienen conocimiento o están en días de conversión, de ir conociendo al Señor. Vamos a iniciar como siempre saludando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña reparación, una visita a Jesús sacramentado y vamos a hacerlo esto a nombre de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, ofreciéndolo en reparación en todos los pecados que se cometen contra el Santísimo Sacramento del altar. Así que nos unimos y nos fundimos en Jesús, invocamos a la divina voluntad para que venga a hablar en nosotros, para que venga a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a hablar en nuestras bocas, invocamos la divina voluntad para que venga a amar en nuestro corazón, a respirar en nuestros respiros, a adorar a Jesús en nosotros y presente en todos los sagrados de la tierra. Llamamos a todos los ángeles, a todos los santos, invocamos también las oraciones de nuestra Madre Santísima, todas las oraciones de todos los santos patriarcas desde el Antiguo Testamento hasta el último santo que existirá en la eternidad y en el presente divino del Señor. Uniéndonos a todo el cielo en el acto eterno de Dios, decimos, oh prisionero de amor, te amo, me arrepiento de mis faltas y te adoro en todas las iglesias del mundo, solo y despreciado. Ay, haz que mi corazón sea lámpara ardiente, que brille siempre en tu presencia cada día, cada hora, en cada instante y por toda la eternidad. Eterno Padre, te agradezco por las gracias concedidas a María Santísima por haberla hecho tu hija primogénita. Eterno Hijo, te agradezco por las gracias concedidas a María Santísima por haberla hecho tu madre siempre virgen. Eterno Espíritu Santo, te agradezco por las gracias concedidas a María Santísima por haberla hecho tu Inmaculada Esposa. Vamos a rezar tres glorias para pedirle al Señor la gracia que podamos vivir estas verdades que nos va a regalar a todos. A través de estas obras de la pasión y lo vamos a ofrecer también por pidiéndole al Dios que el reino de la divina voluntad se extienda en todas las almas y específicos especialmente en todos los sacerdotes. Para que el Señor siga extendiendo este reino en cada una de estas almas que tanto pedimos en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra plática de esta mañana, donde vamos a hablar sobre el valor y los efectos de meditar en las horas de la pasión. Es una plática muy práctica que nos haga entender por qué es tan importante leer y meditar estos escritos que el Señor nos ha regalado en las horas de la pasión. Recordemos que este libro es un libro que el Señor nos ha regalado a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta y que es un libro que es de 1914 en obediencia a la autoridad eclesiástica Luisa enviada. El Santo San Aníbal María de Francia le pidió que por obediencia escribiera este relato de la pasión interior de Jesús que ella vivió por 30 años y ella los escribió por obediencia después que ella había meditado la novena de Navidad que Jesús, anterior a las horas de la pasión, le habló de la pasión interior desde el vientre de la Virgen María. Así que este libro ha sido publicado pues realmente ya en todo el mundo, en italiano, en alemán, en francés y tiene todos los permisos eclesiásticos correspondientes. Es un libro aprobado. Tiene Neil Obstam. De hecho, cuando Luisa termina de escribir estas horas de la pasión, le escribió una carta a San Aníbal hablándole de las promesas, los efectos para las almas que van a meditar este libro y el cual vamos a hablar en el día de hoy. Así que comenzamos con una de las primeras promesas que el Señor regala para las personas que mediten este libro. Ustedes también en pantalla este PDF se los voy a compartir en los WhatsApp, en los grupos para que ustedes los puedan releer, meditar y lo puedan compartir a otras almas. Una primera promesa es, el alma que medite este libro, si es pecador se va a convertir. Esto es muy importante porque yo sé, en muchas en el mundo lo estamos viendo, la familia, los jóvenes se están perdiendo en el pecado, en las drogas, en el hedonismo, en el alcohol y las familias, el demonio las está atacando. Entonces el Señor dice que si tú comienzas a meditar este libro, ofreciéndolo por toda la familia humana, no solamente por tu familia nuclear, entonces promete la conversión para el pecador. Ahora a nivel apostólico, nosotros podemos llevar este libro a las personas que veamos que estén alejadas del Señor. Llámense personas, las mujeres que pronto tienen que entregar su cuerpo por necesidad en la vida del hedonismo. Tú puedes regalarle un libro. Llámense personas que están en las cárceles, que están allí sufriendo un purgatorio, porque a lo mejor mucha gente está inocente. Entonces llevarle un libro es un acto de caridad. Una persona que está en otra religión, también puedes ser ese misionero, ese apóstol de la luz para llevar este libro, sabiendo que sí van a haber conversiones de quien se dedique a meditar en el libro. A nivel de testimonios hay muchas conversiones que en lo personal me han escrito personas de familias donde la hija estaba, bueno, una chica que se intentó suicidar, porque ahorita los jóvenes, muchos se intentan suicidar, y la madre comenzó a meditar las horas de la pasión. Después de que le salvaran la vida, porque se había intoxicado con pastas, a los tres meses me la encontré, y la señora me dijo que su hija había sufrido una conversión, no solamente porque la señora pues iba a la misa comulgada, pero dice que se pegó de la pasión de Jesús, y la niña ya estaba yendo a la misa todos los días comulgando en un grupo ya de oración. Entonces esa es una promesa que no olvidemos. Cuando Dios nos presenta a personas, sí sabemos que tienen necesidad de una conversión, y bueno, nosotros también, el Señor dice, tú meditas en mi pasión, y vamos a ayudar a la conversión. También a nivel de los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes están ahora anclados en el pecado, en la lujuria, en el alcoholismo, en la gula? Entonces también seamos misioneros para llevarles un libro que les va a ayudar en esa conversión. Porque todos somos, estamos expuestos a las tentaciones y necesitamos esa conversión. Una segunda promesa es, si el Señor, si el alma es imperfecta, se hará perfecta. ¿Cuántas imperfecciones tenemos nosotros y vicios espirituales? Llámese la impaciencia. Tienes gran tendencia a ser impaciente, a perder la paciencia. El libro de la pasión te va a ayudar a ser perfecto, a dominar ese vicio, o esa tendencia a la pereza, o la tendencia a la murmuración, o la tendencia a la críticas, o a caer algún vicio que tú tengas, que solamente cada uno sabe en su interior qué vicio tiene o tendencia. Y el Señor promete, mira, si tú tienes una tendencia a murmurar o a criticar, seguramente cuando tú leas aquella obra de la pasión en la que Jesús es golpeado con un guante de hierro por un soldado y se le revienta la boca y repara todas las murmuraciones y las críticas que hacemos a los sacerdotes, seguramente después de haberlo leído y meditado jamás volveremos a caer en ese en ese pecado de la murmuración. O si tienes la tendencia a comulgar mal, a hacer comuniones frívolas, disipadas, a no darle de pronto importancia a este sacramento de la Eucaristía, cuando leamos la cena eucarística aprenderemos a amar a Jesús en la Eucaristía presente y hacer unas comuniones en la divina voluntad, en el modo divino y aprenderemos a comulgar como Jesús se comulgó a sí mismo. Cada obra de la pasión nos va enseñando el modo de orar interior de Jesús, como Jesús oraba en su interior. Estas obras ustedes van a ver en el libro, espero que lo tengan ya en físico y si no se los voy a compartir en el pdf para que lo tengan y lo puedan imprimir, pero la idea es que lo tengan en físico porque el celular se da y se pierde, entonces verán que es como una especie de reloj, el libro comienza las meditaciones de las 5 a 6 de la mañana cuando Jesús se despide de su madre luego va de las 6 a las 7 de la mañana hay esa separación entre los dos y hay unas oraciones específicas que Jesús hacía anteriormente en ese momento de despedida de María y así vamos recorriendo toda la pasión de Jesús en esas últimas 24 horas de su pasión para ir tomando posesión de esas oraciones e irlas aplicando y practicando nuestra vida entonces si somos imperfectos tendencia a la curiosidad que hay una tendencia a andar mirándolo todo a juzgarlo todo seguramente cuando le damos esa hora de la pasión en que Jesús le vendaron sus ojos y lo golpearon con una caña en su cabeza y le fueron enterradas esas espinas veremos como Jesús reparaba todos esos pecados que se cometen con todos esos pecados ocultos todas las veces que nosotros pecamos con el pensamiento con los pecados de juzgar a los demás en esa corona de espinas y como también cuando dice que ese acto en que a él le vendaban los ojos Jesús aparentaba ser algo bueno pero tenía malicia y ahí vamos aprendiendo como nosotros ofendemos al Señor interiormente muchas veces y a través de los ojos mirando lo que no debemos colisearlo y entonces aprenderemos a dominar nuestra mirada y a fundir nuestros ojos en Jesús para irnos perfeccionando y así de cada sentido entonces si somos imperfectos nos hará más perfectos vamos con otra promesa si la persona es santa será más santa todos queremos la santidad y Dios quiere elevarnos a un grado de santidad muy alto recordemos los grados de la divina voluntad que son cuatro son cuatro grados en que el Señor describe de cuando el alma llega a un alto grado de consumarse ya en esa unidad de la divina voluntad que Dios solamente no quiere que nosotros nos salvemos sino que que tengamos esa misma santidad divina y las horas de la pasión es un puente y una entrada para alcanzar la santidad divina tenemos que pasar por la cruz por la humanidad de Jesús entonces si tú estás caminando en el camino de la santidad y quieres cada día unirte más al Señor de manera que seas una humanidad de Jesús donde Jesús se encuentre en tu cuerpo donde él venir a sufrir su pasión las horas de la pasión te van a ayudar a adquirir esa santidad y no solamente recordemos los santos muchos santos Tomás de Kempis San Alfonso María del Iborio San Francisco de Sales San Pablo de la Cruz muchos hablan que meditar en la pasión de Jesús nos lleva muy fácil y rápidamente al camino de la unión con Dios y de la santidad ahora la diferencia del libro de las horas de la pasión con otros libros como Santa Catalina de Emery Santa Gertrudis Santa Brígida es que el libro de las horas de la pasión nos habla de la pasión interior de Jesús es una escuela de oración en la que le damos a Dios como ese pincel para que él venga a pintar en nosotros la imagen de Jesús crucificado y podamos aprender a orar con las mismas oraciones de Jesús interiores por eso las otras narraciones de la pasión que también ayudan mucho narran es la pasión externa de Jesús de pronto los detalles externos que nos ayudan a la composición del lugar de ver como Jesús sufría esa pasión vista desde lo externo pero ya con Luisa entramos en el interior del corazón de Jesús para escuchar y hacer nuestras las mismas oraciones de Jesús que es muy diferente que es la pasión interior de Jesús entonces esta tercera promesa es muy importante si quieres caminar hacia la santidad te va a ayudar bastante por eso es tan importante en muchas ya comunidades religiosas ya están haciendo las oras de la pasión en conventos si tú tienes la oportunidad de compartir o de llevarles un libro a un convento a un sacerdote a un religioso pues vas a hacer una gran obra de caridad muy agradable a Dios porque también les vas a ayudar a ellos a santificarse más pronto entonces vemos esta tercera promesa que si es santo será más santo que la gloria más grande que le pueda dar a Dios es un alma que vive en la plenitud y la santidad más que millones de conversiones de almas es que un alma pueda vivir la santidad divina y dejarse transformar en Jesús y llegar a ese mayor agrado y un con Dios de soledad Dios mucha gloria tenemos una cuarta promesa y dice el Señor que si el alma está tentada encontrará en ella la victoria tantas tentaciones actuales de estaciones de la carne si tú en tu hogar tu esposa tu esposo tiene un problema en la sensual en la sexualidad medita la flagelación te va a ayudar mucho para todos esos problemas en la sexualidad pornografía todo desorden en la sexualidad medita en la flagelación para poner a correr la sangre Jesús y poder cubrir todas esas llagas producidas por la voluntad humana porque cada vez que tú pecas se abre en el interior como una llaga y son como esos huequitos salen esas partículas divinas que Dios puso en el hombre desde que lo creó para crear un hueco que va a ser llenado en el purgatorio a punta de fuego o que podemos aquí en la tierra ahorrar el purgatorio amando doblemente a Jesús y recibiendo como con ese amor todas las penas que él quiera regalarnos así que si ves las tentación de una inclinación hacia las drogas hacia el alcoholismo inclinación o tentación a la ira entonces pues por ejemplo tentaciones en los pensamientos de impureza la corona de espinas es una obra muy buena para poder frenar todos los pecados de pensamiento de soberbia espiritual de deseos de criticar de maledicencia de juzgar a las personas esa obra de la pasión es maravillosa si tienen familiares con problemas psiquiátricos enfermedades mentales a veces esas esquizofrenias paranoias que si tienen componentes psicológicos pero también hay acciones demoníacas detrás de una enfermedad mental pon a correr a meditar la corona de espinas para llevar esas espinas traspasar los corazones y las mentes de todas las criaturas que están padeciendo de todos esos ataques espirituales en la mente o tantos jóvenes o personas también si porque niños adultos que tienen una tendencia al suicidio que es alimentada también por un ataque espiritual demoníaco unido alguna herida emocional que se creó por alguna experiencia negativa que al final pues Dios la permitió una voluntad de Dios permisiva entonces ponte a meditar la corona de espinas para ayudar a esa alma a que reordene su inteligencia con la inteligencia de Jesús y poder llevarle la luz esos son con lo que vamos a aprender a hacer esos giros del alma a través de la pasión de Jesús si hay una persona moribunda que está falleciendo en tu casa entonces meditar si está prendas como en una agonía pues está la tercera hora de Getsemaní donde podemos aprender a tomar la sangre de Jesús llevarla a todos los enfermos que estén en los hospitales ungirlos con la sangre de Jesús espiritualmente porque a lo mejor no se puede ir pero lo haces por todos los enfermos de todos los tiempos pasados presentes futuros porque en Dios todo lo ven en el acto presente y así ayudas también a los moribundos o meditas también la hora de la crucifixión hay las horas donde habla por ejemplo de Dios mío porque perdónalos porque no saben lo que hacen hay varias horas en donde nos enseña el perdón porque a veces una persona está falleciendo y no puede perdonar entonces haces esa hora del perdón y lo haces en el acto presente para llevar esos actos que Jesús hizo en la cruz y ayudar a los moribundos entonces el libro te va a enseñar muchísimo no solamente los moribundos sino también a desarmar la divina justicia en momentos que vemos que ya merita la monía a los flagelos entonces nos ponemos con Jesús en la cruz hacemos nuestras las mismas oraciones de Jesús en la cruz para desarmar a la divina justicia si estás pasando por un duelo de la muerte de un familiar un hijo ha fallecido alguien tu mamá tu papá o falleció y tú no pudiste estar en el acto presente porque fue una pandemia no te dejaron entrar al hospital recuérdate que en el acto eterno de Dios nosotros podemos entrar en ese momento en que la Virgen cuando Jesús muere desciende a sus brazos y hace las reparaciones por cada parte de su cuerpo por la mano derecha izquierda entonces nosotros nos unimos en ese momento al dolor de la Virgen uniendo ese dolor que tú sientes por la muerte de ese familiar o esa persona que amabas uniéndolo a ese dolor de la Virgen y haciendo las mismas reparaciones de Jesús que ella hizo a Jesús como si tú se las hicieras a esa alma que falleció aunque no estuviste presente pero Dios lo va a ver y lo va a tomar y en fin pudiera seguir alargándome y dándoles ejemplos de cómo podemos nosotros aprender a través de la pasión ayudar a las almas por eso en las tentaciones vamos a encontrar la victoria y otra promesa si sufres encontrarás en estas horas la fuerza la medicina y el consuelo entonces si tienes una enfermedad mortal o de vida o estás en una cama porque hay muchas señoras que no pueden ir a misa porque no tienen quien las lleve porque ya no pueden caminar las horas de la pasión te van a dar esa fuerza para unirte a Jesús en la pasión de Jesús y junto con él ayudarle a la salvación de las almas si tienes un sufrimiento moral porque alguien te ha ofendido te ha traicionado te han abandonado es aquí en las horas de la pasión donde vas a encontrar fuerza no busques consuelos de las criaturas ve al sagrario únete con Jesús crucificado si te sientes abandonado pues quien es más abandonado que el señor cuando fue traicionado por Judas ustedes van a ver en esa hora la pasión en el huerto cuando Judas le dio un beso y Jesús ve la traición de los sacerdotes en ese beso de Judas porque Jesús es traicionado muchas veces por las almas consagradas los sacerdotes que abandonan su ministerio los obispos que no estén en concordancia con las enseñanzas de Jesús si masonería eclesiástica imagínese todas todas esas traiciones que Jesús sufre y que nosotros ni seguramente sabemos los pecados ocultos que se dan en los religiosos en la iglesia que no son reparados por eso Jesús carga una cruz y se le formó una llaga en el hombro y quiere reparación por todos esos pecados entonces cuando tú estés en una oscuridad en un abandono lanza esa pena y acompáñalo en el huerto de ese maní de Jesús aquí estoy en nombre de todas las criaturas pasadas presentes y futuras vengo a ofrecerte esta soledad que siento la abandono de mis hijos que no me visitan o esa persona que amabas y yo uno mi dolor a tu pasión y también para ser un poco más más avispado digamos como decimos en Colombia pues traele todas las penas de todas las almas que están sufriendo la soledad empezando desde Adán y Eva hasta la última alma todos los profetas que sufrieron soledad tristeza angustia todos los santos que pasaron momentos difíciles de sequedad espiritual las mismas penas de la santísima Virgen María cuando se le perdió su niño Jesús unirla y llevarla allí al huerto de ese maní entregársela al señor para que él reciba todas esas penas uniéndolas a Jesús y luego como todo eso le da alivio al señor porque lo estamos acompañando a él entonces por medio y por manos de nuestra madre santísima y nuestro ángel de la guarda sean ofrecidas al padre para llevar la fuerza la medicina y el consuelo a otra salva porque si Dios te da a ti consuelo a veces puede ser que no que te pongan la cruz con él entonces no debes mirarte a ti mismo de cuánto sufren sino cuánto bien estás haciendo a través de tu sufrimiento para llevar consuelo a tantas almas almas que se quieren suicidar que no quieren vivir que están enfermos y que no tienen la luz de la pasión y que más bien reniegan y maldicen y blasfeman eso lo encontramos ahí en la tercera hora de la pasión de Getsemanilo que el dolor que le da la virgen de cuántas veces se rechaza el sufrimiento y que en vez de ofrecerlo vinilo a Dios se desperdice entonces no olvidemos esta otra promesa de que nos va a dar fuerza que nos va a dar la medicina miren he conocido personas una vez conocí a una señora de cáncer terminal que se unió a un reloj de diente y le tocó la hora de la crucifixión y cuando comenzó a hacer esa hora y la iban a intervenir para una operación ya no tenía cáncer también supe el año pasado cuando hicimos también los 40 días de la pasión que se enviaron los libros al chocó y ustedes saben que allá hay violencia descuatizan las personas y hubo una gran avalancha de COVID y las personas que comenzaron a hacer las horas de la pasión hubo sanaciones porque Dios a veces hace así esos pequeños milagros para que nosotros creamos en sus promesas entonces si tú tienes una enfermedad espiritual del alma rencor te cuesta perdonar envidia espiritual hacia alguien algún bici interior va a ser medicina sobre todo para sanar las llagas que causó la voluntad humana en tu interior y te va a sanar algún trastorno que tengas tendencia a la depresión cualquiera es medicina de sanación para el alma y consuelo para ti y para Jesús también si hay debilidad y el alma es débil y pobre encontrará alimento espiritual cuando nosotros leemos el libro vamos a encontrar el alimento para crecer para que Jesús crezca en nuestro interior y nosotros disminuyamos entonces si tenemos debilidades esas debilidades a veces también porque cuesta la atención en la oración te cuesta madrugar te cuesta cerrar la boca cuando te humillan o tienes una debilidad en algún aspecto de algún vicio capital el Señor dice que tú meditando esta pasión vas a encontrar alimento espiritual te vas a ir llenando de esta vida divina que te va a fortalecer el alma por eso ustedes ven muchas veces en los santos Santa Gema Galgani que es de mi niña a su madre le puso a meditar la pasión de Jesús y ella comenzó desde pequeña a meditar en Jesús crucificado y viene pues esta santa que alcanza un grado en un alto en la santidad humana por la meditación de la pasión si ustedes son abuelitas o abuelitos es muy conveniente que a los de niños chiquitos a sus nietos desde pequeños les comiencen a hablar de la pasión de Jesús le compren un crucifijo imágenes para que los niños a través de la pasión de Jesús vayan aprendiendo el valor de la obediencia del amor al Señor y créanme que los niños como son puros si que reciben ese alimento con facilidad inician los de chiquitos a leerles la pasión de Jesús le pueden leer también las horas de la pasión se las van explicando cuando se reúna en familia porque sería muy bueno que también puedan hacer las horas de la pasión en familia y le expliquen al niño con algunas fotitos imágenes o la misma película que eso ayuda a que los niños desde chiquitos es como un antídoto al pecado ustedes saben que actualmente está muy fuerte todo lo de la ideología de género el otro día escuché una noticia como en España habían aprobado un curso para que los niños fueran desde pequeños entonces allí que se pudieran vestir los niños de niñas y de niños de niños y empezaban que ya experimentara cosas nuevas para que se pusieran vestir como quisieran y bueno así los van introduciendo y como es una lucha espiritual de espíritus nuestras almas son almas de luz cuando nosotros meditamos la pasión ponemos a correr en la sangre de Jesús las llagas sus penas y entonces protegen a los niños protegen a las almas son como un muro de contención para que los espíritus y los demonios no vengan a atentar a los niños yo me he encontrado con niños de 10 años chiquitos que por haber tenido una tableta en sus manos y porque querían entrar a ver algún muñequito en youtube les salen páginas de pornografía y con que solo vean por un segundo ya esa imagen queda en la cabeza del niño y ahí ya comienza el demonio a molestar a los niños en las noches vienen a molestarlos a tocarlos porque así pasa y por eso es que empiezan los niños desde tan chiquitos a una vida sexual activa porque ustedes papás les dan las tabletas les dan celulares y no ahorita eso está súper contaminado mejor dale un libro para que aprenda a leer y así están robando la inocencia de muchos niños pero si tú comienzas desde chiquito a hablarle de la pasión de Jesús dale las horas de la pasión léelo van a ver cómo lo va a proteger y con el santo rosario porque la virgen protege a los niños consagrenlos a la virgen inmaculada colóquenle quizás puede ser una medallita de la virgen milagrosa para protegerlos porque están siendo muy atacados los niños dice Jesús que también las horas de la pasión es un espejo donde mirarse continuamente para embellecerse y hacerse semejante a Jesús nuestro modelo cuando uno tiene defectos uno basta mirar a la pasión de Jesús y decir no yo no voy a volver jamás en mi vida vamos a poner ejemplos prácticos empecemos con la primera hora donde Jesús se despide de su madre y Jesús le pide la bendición a la virgen antes de partir para su misión imagínese que cuando uno lee eso dice no y yo cuántas veces de niño nunca fui a pedirle la bendición a mi mamá o a mi papá cada vez que yo voy a salir cada vez que voy a hacer algo o si eres casado casado pedir la bendición a tu esposo para hacer algo que tienes que hacer o pedir la bendición al señor cuando vas a hacer un negocio o algo que quieres hacer pedir siempre la bendición o si hablamos de los alimentos si realmente cuando yo voy a comer en familia hago la bendición de la mesa al inicio y al final si tus hijos están acostumbrados a pedirte la bendición cuando van a salir entonces cada hora nos muestra como un espejo en que estamos faltando y que debemos mejorar y así por ejemplo vamos a la hora de la pasión cuando Jesús estaba encerrado en una prisión encadenado golpeado que es de las 5 a las 6 de la mañana y empieza a abrir una pequeña lucecita que entra a esa cárcel y como Jesús cuando esa pequeña luz le dice al Padre Padre te agradezco por todo lo que he sufrido y por todo lo que me falta por sufrir y repara por todas las personas que al inicio del día no ofrecen sus actos a Dios sino que se levantan de una vez me baño y ni siquiera tiene un pensamiento para agradecer al Señor el día para ofrecer los actos del día Señor yo te ofrezo mis actos invoco la divina bonita en el acto en que me levanto tomo un tiempo para orar con el Señor pero no él dice que muchas almas ni siquiera hacen eso entonces él repara por todas esas veces que nosotros al inicio del día no ofrecemos nuestros actos al Señor y agradece el sufrimiento que ha tenido y nosotros cuantas veces tenemos momentos difíciles una enfermedad un desprecio y no decimos Señor pues gracias gracias por todo esto que me estás enviando por estas cosas que has permitido por este escopitajo por esta palabra o esta incomprensión Señor yo te agradezco porque me puedo unir a tu pasión porque puedo ofrecértela y porque me puedo unir a tu cruz a tu prisión y a través de ese sufrimiento ustedes van a ver en esa hora todas las reparaciones que hace Jesús en las manos en los pies en el corazón entonces vamos aprendiendo cómo ir recorriendo a través de la mano derecha de Jesús qué oración puedo hacer en ese momento de la prisión en los pies eso es maravilloso y vamos a aprender a hacer los giros del alma que los giros es esa oración en la divina voluntad que es orar con Jesús mismo con la misma voluntad divina de Jesús dice Jesús que es tanta la complacencia del ejercicio de estas horas que Jesús recibe que él quisiera que hubiera un ejemplar en cada ciudad y pueblo y que se practicara entonces este es un deseo del Señor él quiere que estas horas de la pasión estén en cada pueblo y en cada ciudad si tú tienes donde tú estés viviendo te hago como una invitación regala un libro en tu parroquia al sacerdote llévalo a una capilla de oración a un lugar donde tú veas que va a ser de provecho pero no te quedes solo para ti porque si recibes escuchas esto pero qué estás haciendo por trabajar y darlo a otros por lo menos pudieras difundir esta plática a otra persona que le va a ser bien para que esa persona también le llegue la luz y se puedan multiplicar esos relojes vivientes y se puedan llegar a más almas porque es que este estas horas detienen la divina justicia y entonces si tú vives en un pueblo ahí qué estás haciendo por lo menos padre mire quiero regalar uno, dos, tres libros para la capilla de oración porque si les contara he tenido muchas experiencias en este en este caso recuerdo de una vez sí se llegó a una parroquia y el padre dio el permiso de que se regalaran tres libros en la capilla de oración la gente comenzó a tomar los libros a hacer las horas de la pasión y en menos de un año ya toda la parroquia tenía las horas de la pasión porque la gente y se lograban hacer adoración al santísimo 24 horas por tres días seguidas porque había gente haciendo adoración dos, tres, cuatro cinco de la mañana y el parroquia no se lo podía creer y luego se ofrecía por los sacerdotes porque acuérdense que cada palabra del libro de la pasión saca un alma del pulmatorio y se ofrecía en esa aquella época por sacar almas de sacerdotes difuntos entonces tenemos también que poner un poquito de nuestra parte misionera que yo voy a hacer en esta cuaresma no solamente si voy a ver un retiro el año pasado o ya se hizo el retiro de 40 horas mucha gente le ayudó pero bueno y tú que estás haciendo también a nivel activo práctico a quien estás llevando las horas de la pasión de tus familiares de tus amigos en vez de ah bueno es que hermanita no tengo dinero pero si tienes para arreglarte las uñas para ir a la peluquería y un libro es tan económico regala un libro también puede ser una manera de ayudar en esta cuaresma al señor dice Jesús que si en estas hubieran estas reparaciones pues que estuviera digamos haciéndose en cada pueblo y nación Jesús sentiría reproducir su misma voz y sus mismas oraciones tal como él mismo las elevaba al padre en las 24 horas de su pasión dolorosa imagínense que nosotros al leer el libro y meditarlo el padre está escuchando la misma voz de su hijo Jesús a través de tu humanidad y eso es maravilloso los ángeles envidiarían el poder hacer eso y nosotros lo podemos hacer desde la tierra dice Jesús que si esto se hiciera por las almas en todas las ciudades y hasta en los más pequeños pueblos Jesús me hace entender que la divina justicia quedaría en parte aplacada así que imaginémonos nosotros poder ayudar a que esa divina justicia se aplaque porque sabemos que cada día el mundo se aleja más de la pasión de Jesús y por eso se ha desequilibrado así que dicen ustedes que este es un reto para cada uno de nosotros de también en esta cuaresma poder ser apóstoles de las horas de la pasión hay una carta de Luisa en donde Luisa dice que para aquellos que se vuelven apóstoles de las horas de la pasión y del libro de la Virgen María el Señor dará muchas gracias y la Virgen Santísima entonces esa es una invitación que les doy ahora si les sucede que ustedes toman un libro y se lo regalan como les aconsejaría para regalar los libros no los den así indiscriminadamente ay mira te regalo este libro no traten de hacer una pequeña introducción primero si es un sacerdote pues decirle padre este libro le ha ayudado a muchos sacerdotes en su vida sacerdotal está aprobado por la iglesia y pudieran decirle que incluso el Papa San Pío X cuando se lo llevó San Aníbal y abrió el libro en la parte de la crucifixión dijo que era Jesucristo mismo quien hablaba y que debía deberse de rodillas le pueden hablar un poquito de las promesas que estamos haciendo esta charla y si el padre acepta ustedes le preguntan padre usted quisiera este libro y si él dice sí sí y si no va a decir no y lo mismo cuando se lo den a alguien que sea antecedido con alguna pequeña introducción una charla y preguntarle mira tú quisieras no darlo así por así porque no se pueden dar las pelas a los cerdos por eso les voy a mandar el pdf con este promesas para que ustedes lo puedan compartir a sus amistades o a las personas y ya luego le preguntan quieres el libro que vean que realmente tiene interés porque si no pues para qué se lo vas a dar si le pasa que se los devuelve dice Jesús que entonces serían gran parte aligerados los flagelos en estos tristes tiempos esto pues es una promesa dice Jesús quiero decirle Luisa le decía a San Aníbal que la finalidad de estas horas de la pasión no es la de narrar la historia de la pasión pues muchos libros hay que tratan este pedazo tema y no había sido necesario hacer uno más la finalidad de la reparación esto es muy importante vamos a reparar y nos vamos a unir a Jesús en cada uno de los diferentes pasos de su pasión y con su misma voluntad divina vamos a aprender a reparar de modo divino por cada una de las diferentes ofensas que Jesús recibe haciendo lo que las criaturas le deben entonces por eso hermanitos no se desanimen cuando ustedes vean a alguien que van a una parroquia y no quieren pues habrán otras almas que sí uno el Señor le va poniendo a uno en el corazón quien sí quien no eso se los aseguro pues ustedes invocan la divina voluntad a Jesús ven a pensar en mi mente ven divina voluntad a mirar en mis ojos y de verdad que el Señor les va poniendo el corazón a quien darle los libros porque el Señor sabe y conoce los corazones hay lugares que sí no no se puede pero otros sí entonces no se preocupen siempre lleven un librito en la cartera en el bolsito cuando vayan a un santísimo yo siempre les he contado lo que llamo la pesca diaria que me gusta hacer muchas veces siempre trato de llevar un pequeño libro en mi cartera y cuando voy a alguna parroquia o algún santísimo nuevo lo saco lo pongo al lado y siempre me ha pasado yo le digo al Señor bueno a ver cuál pescadito va a caer hoy en tu red y siempre salgo en la capilla o la iglesia y alguien se me acerca y oye ese libro me llama la atención y yo ya sé que es para esa alma porque el Señor es el que se encarga de atraerlo entonces hace como San Francisco de Asís que salía a predicar en silencio y por el ejemplo pues las almas iban llegando y yo pienso que así de esa manera el Señor va trayendo las almas ustedes lo van a saber cuando vean un pequeño interés que tú le cuentas un poquito de la vida de Luisa de las promesas del libro y si ven un pequeño interés entonces hay un poco de tierra para sembrar bueno entonces dice Jesús que termino acá la charla que nosotros vamos a aprender a través de ese libro también a hacer los giros a girar en la redención porque van a ser las mismas oraciones de Jesús que a veces la gente pregunte pero ¿qué son los giros? ¿cómo aprendemos ahora en la niunta? bueno hay que pasar por la humanidad de Jesús y hacer estas horas así que está la recomendación vamos a hacer en este camino cuarismal las charlas conforme Dios nos vaya permitiendo a esta misma hora el día que no se pueda pues la movemos a otro horario y le pedimos al Señor en estos 40 días de cuarisma que podamos cada día unirnos más a su pasión que nos abra el corazón para poder recibir estas verdades y que sean sobre todo sangre en nuestra alma así que bueno las personas que pronto no tengan los libros escríbanme en el whatsapp con mucho gusto tengo los contactos de muchos países hay muchas personas que los están vendiendo los libros en México en Argentina Costa Rica Colombia ustedes me escriben y con mucho gusto yo les mando el contacto de las personas que los venden porque yo no vendo libros pero si sé algunas personas que los distribuyen y con muchísimo gusto les comparto ese material recuerden para las personas que quieran inscribirse yo todos se los voy a mandar por los grupos de whatsapp la información y en donde pues se pone el anuncio de la plática en vivo acá les dejo en el whatsapp para los que quieran ingresar y más tarde les pondré el pdf así que vamos a terminar con una bendición del padre Alberto Hortelano que fue fue una bendición muy bella que nos hizo en el retiro cuaresmal del año pasado pero que la tengo aquí grabada y pues que la hacemos en el acto presente de Dios porque nosotros sentamos en el acto eterno de Dios y esa bendición la recibimos porque es una bendición eterna que Dios me los bendiga a todos y quedamos unidos en la divina voluntad les voy a impartir la bendición en la divina voluntad para que se dispongan a recibirla junto con sus familiares con sus amigos con todos los seres amados que están también en sus corazones que reciban también esta bendición cargada de mucha paz de mucho amor y de gracias también que Dios quiere concedernos para vivir en su voluntad divina el Señor esté con ustedes quiero bendecir con la misma bendición con la que Jesús bendijo a su madre santísima antes de comenzar su pasión así pues por medio e intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría madre y reina de la divina voluntad te bendigo para imprimir en ti el triple sello de las tres divinas personas para que tú resurja de tu recaimiento para vivir en el divino querer esta bendición en el nombre del Padre comunica imprima en tu voluntad el sello de su poder restituyéndola como soberana de todo en el nombre del Hijo Jesús comunica imprima en tu inteligencia el sello de su sabiduría y en el nombre del Espíritu Santo comunica imprima en tu memoria el sello de su amor se te restituyan las fuerzas del alma y del cuerpo que te sanes de toda enfermedad espiritual y corporal y tu alma sea enriquecida y embellecida de todo bien y virtud y para rodearte de defensa contra el demonio el mundo y la carne junto con Jesús bendigo todas las cosas creadas por él a fin de que tú las recibas todas benditas por él te bendigo la luz el aire el agua el fuego el alimento todo a fin de que quedes como abismado y cubierto con estas bendiciones junto con Jesús te bendigo el corazón la mente los ojos los oídos la nariz la boca las manos los pies el cuerpo las entrañas la respiración el movimiento todo te bendigo para ayudarte te bendigo para defenderte te bendigo para consolarte te bendigo para librarte de todo mal te bendigo para hacerte santo te bendigo pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Luisa pequeña hija de la divina voluntad enséñanos a vivir en el divino querer pueden ir en paz en paz Gracias.